A Marco Antonio Frías Galván, él es director general de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial y precisamente él es uno de los firmantes de este desplegado y pues está con nosotros, paga que nos amplíe la información al respecto. Marco Antonio Frías Galván, buenas noches. ¿Qué tal Víctor Manuel? Muchas gracias, buenas noches. No, al contrario, ustedes por tomarnos la llamada. Y bueno, ¿qué tan recurrentes es este tipo de sucesos? Pues mira, es un tema que se ha venido presentando con mayor fuerza desde 2017. Sí. Como bien mencionó usted, este fenómeno se presenta prácticamente por la República, particularmente en estados como Jalisco, Baja California, Nayarit, Michoacán, Colima, en la Ciudad de México, incluso entre otros. Son agrupaciones, en su mayoría, que están organizadas precisamente y específicamente para generar ganancias a través de la actividad ilegal del boteo. Prácticamente se presentan a diario en varias casetas. Es el caso de Jalisco, es el caso de Baja California. Las casetas que son operadas lo mismo por Capufe, por el Fonavín o por los concesionarios particulares. Y como menciono, repito, se dedican exclusivamente a extraer recursos de los usuarios a través de la intimidación y la violencia. Ahora, en ese sentido, y bueno, pues estas personas hacen de esto una práctica, pero están incurriendo en delitos, ¿no? Totalmente. Son varias las leyes que están violando. Desde luego la ley de vías, la ley de caminos, el código penal, la ley de bienes nacionales, entre otros. Porque por otro lado también, y hay que mencionarlo en Jalisco, nos ha tocado ver incluso gente que, como ya se mencionaba en este comunicado, ellos pagan porque finalmente el usuario pagueciera como que es el que pierde más en este tipo de acciones, ¿no? Porque se dice que si no trae boleto, pues no puede aspirar al seguro, por ejemplo. Por supuesto. A ver, es un tema muy complicado. Son situaciones de mucho estrés para los usuarios incluso. Incluso, insisto, al cruzar la plaza de cobro, al ver a estas personas que generalmente son individuos violentos, que tratan de coercionar a los usuarios para recibir un pago, un pago ilegal, insisto, y que si no lo reciben, pues violentan a los usuarios, patean los automóviles, evidentemente los insultan. Y como el día de ayer, en donde este tema ya escaló y hubo violencia directa en contra de los funcionarios de la caseta. Es lo que le iba a decir. Circulan videos incluso que con el propio automovilista por pagar se molestan, ¿no? Es correcto, es correcto. Insisto, son situaciones de mucho riesgo para los usuarios. Para nosotros es fundamental la seguridad de nuestros usuarios y la seguridad de nuestros operadores. Estas personas funcionan, repito, a través de la violencia, de la coerción, y generan estas situaciones de mucho riesgo en las plazas de cobro. ¿Qué versión tienen ustedes en el caso de Ocotlán? Perdón, no escuché la pregunta. Le comentaba que qué versión tienen ustedes en este caso de Ocotlán que quedó documentado en el video. Bueno, lo que sucedió es que esta agrupación, alrededor de este 25, llegaron el miércoles pasado a eso de las 10 y media de la mañana a la caseta, con la intención de tomarla y generar estos cobros ilegales, cuando el personal de la casa, por decirlo, siempre mediante el diálogo, esto es importante, nosotros no estamos en contra del derecho de manifestación. Sí. Sin embargo, sí pedimos que se respete el derecho a trabajar y a operar la vía. Y en este sentido, estas personas, después de que se intentó dialogar con ellos, iniciaron la violencia, atacaron en concreto a seis personas, a seis trabajadores de la caseta, de las cuales dos personas, otras dos personas son hombres mayores de 30 años. Estas seis personas tuvieron que ingresar al hospital con golpes, con algunas heridas, producidas, insisto, por estas personas del Grupo Pueblos Unidos. Ustedes, ahora sobre esta agrupación Pueblos Unidos Pro Liberación Nacional, ¿qué nos podrían decir? ¿Saben quiénes son? ¿En qué estados operan? Particularmente en Jalisco, aunque es importante señalar que, al igual que Pueblos Unidos, existen otras tantas agrupaciones a lo largo de la República, y varias de esas agrupaciones tienen vínculos importantes a través de sus liderazgos, a través de sus miembros. En el caso de Pueblos Unidos, sí, sí los tenemos muy identificados, insisto, es una agrupación que cotidianamente ha estado realizando estas actividades ilegales en las casetas de Jalisco, no solo en las casetas que opera la red de carreteras de Occidente, sino también, por ejemplo, en la caseta de La Renal, que opera Ideal, o en las casetas de la autopista Guadalajara Colima, operada por el Fonadín. Bueno, sí, perdón, se perdió la comunicación, nos decía, la caseta de Fonadín, hasta ahí nos quedamos. Sí, es correcto, en Jalisco, Pueblos Unidos particularmente opera en el dictado de Jalisco, sin embargo, en el vínculos con otras agrupaciones en estados como Michoacán, como Colima, como Nayarit, se dedican exclusivamente a la toma de casetas para recabar recursos a través de la llamada actividad ilegal del boteo, y efectivamente los tenemos identificados, se han generado diversas denuncias ante la Fiscalía General de la República y, por supuesto, ante la propia Fiscalía General del Estado de Jalisco. ¿En Jalisco tiene idea de cuántas denuncias hay hasta el momento? Mire, tengo una cifra que es general, que es de todas las denuncias que se han presentado a nivel nacional, y estamos hablando alrededor de 150. En el caso de Jalisco, no cuento con el dato preciso en este momento. Así es, y ahora, en el caso de Jalisco, usted nos decía que es prácticamente recurrente a diario. Perdón, Víctor Manuel, no escuché la pregunta otra vez. Sí, perdón. Le comentaba que en el caso de Jalisco nos decía que es prácticamente permanente y a diario. ¿Cuáles son las casetas donde más se presentan estos problemas? Además de Ocotlán, el Arenal, otras más. Mire, a ver, debo hacer mención de un tema importante. Sí. Existe una muy buena coordinación con la Secretaría de Seguridad y Atención Ciudadana y Atención Ciudadana Federal, como con la Fiscalía General de la República, etcétera, la gobernación, la propia SST. En el caso de Jalisco, durante las últimas dos o tres semanas, el problema se había disminuido de manera importante. Sin embargo, el miércoles llegaron nuevamente estos grupos y ahí es cuando escaló la violencia. Antes de estas tres semanas, insisto, donde el problema o donde la frecuencia de la toma de casetas disminuyó era prácticamente diario. El modo superante de estos grupos era presentarse, por ejemplo, en la caseta de Ocotl, después se movían a la joya, después se movían a la arenal. En fin, en todas las casetas de la zona es donde operaban, durante el día se estaban moviendo con las circunstancias que ya comenté, ¿no? O sea, generan importantes riesgos hacia la actividad de las zonas, de los usuarios, de los operadores y de la propia operación de la vida. Así es. Ahora, ustedes están elevando este documento, piden más participación y colaboración de las autoridades. Entonces, ¿en qué sentido va su solicitud en este caso? Bueno. Sí. No, perdón. Víctor Manuel, nuevamente se cortó. Sí, se cortó. No, no se preocupe. Le repito la pregunta. En este caso, ustedes en este escrito que han dado a conocer, están pidiendo a la autoridad que exista una coordinación y una serie de solicitudes. ¿Nos puede detallar precisamente estas? Mire, a ver, como mencioné hace un momento, la coordinación existe. Sí. Tres que continúan. Hemos tenido una muy buena apertura de parte de las dependencias que ya mencioné previamente. Y desde luego, el gran interés que tienen los concesionarios y que se hace patente a través de este comunicado que genera la asociación, es que se respete el Estado de Derecho. Sin distancia, es como la del día de ayer. Y como las que se han venido presentando desde 2010 con estas tomas, no abonan en nada a la inversión, no abonan en nada a la seguridad de los usuarios, que es el primerísimo lugar, lo más importante para nosotros. Y desde luego, no abonan a la seguridad de los operadores. Y hay un tema adicional. Incluso no abonan a la seguridad de los propios manifestantes. Imagínense usted tener a 10 o 15 personas en el arroyo vehicular y que se pueda presentar algún accidente, algún vehículo que se quede sin frenos. En fin, ya hay un... Entonces, es un tema de acto riesgo incluso para las personas que realizan esta actividad legal. Así es. Entonces, pues, ahí está el llamado. Me imagino que se presentarán nuevas denuncias y ya mencionaba. Y bueno, pues, algunos de ellos están identificados a través de las propias cámaras, ¿no? De esos videos. Es correcto. Es correcto. Entiendo que la empresa concesionaria ya presentó las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público Federal y ante la fiscalía del Estado. Y en ese sentido también es nuestro llamado. Como ya mencioné, nuestro gran interés y nuestro llamado es al respeto al Estado de Derecho. Y esperamos que la autoridad, con base en las pruebas que se han presentado, entre ellas el video que ya conoce tu tomado auditorio, se pueda generar acción penal en contra de quienes perpetraron estos actos violentos en contra de los operadores de la caseta. Perfecto. Bueno, pues, estaremos en contacto precisamente para tener la información. Y gracias por la comunicación. Tornando, se cortó. Ah, sí. No te preocupes. Pues, ya ves, los teléfonos, celulares no tienen palabra de honor. Sí, caray, una disculpa. No, no, no te preocupes. Te comentaba que, bueno, pues, estaremos en contacto, esperando, pues, el desarrollo al respecto, porque, pues, Jalisco tiene esta problemática. Efectivamente no es el único caso. Y, bueno, pues, hay detalles o zonas donde se ha suscitado esto recurrentemente. Y la idea es que no vuelva a suceder. No hay menos, como lo estamos viendo en estas imágenes, pues, con tal grado de violencia. Es correcto. Esa es la intención. Hacia allá estamos trabajando. Y por eso es que también hemos generado esta condena hacia este tipo de hechos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Al contrario, estamos a su orden. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya lo escuchó. Es Marco Antonio Frías Galván. Él es precisamente director general de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial que aglutina precisamente a todas las empresas que prestan ese servicio en carreteras de las llamadas de cuota. Y lo que sucede precisamente en eso.